Ahorita la receta tuya es perreo puro W, yo, Joel y Randy, el rey Don Omar Tú, tú sabes ya La gata pide, guayeteo Llegan los gatos, coge el maleanteo Toma, 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 fumaeteo Hay que se tire, lo dejamos feo La gata pide, guayeteo Llegan los gatos, coge el maleanteo Toma, 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 fumaeteo Hay que se tire, lo dejamos feo Fumaeteo, guayeteo, bequeo A cancha completa preseo Cuatro shots de una cancha y siento que me mareo Cuerpo, cuerpo en la disco como si fuera boxeo Pide veinte botellas que yo las costeo Y sigue le dándole duro reggaeton del puro W, ya sabe que si le meto al ritmo lo fracturo Mi mami está clara de lo que yo facturo Por eso se monta en el Raptor como si fuera un Enduro Y sube las revoluciones por los rincones Se pasa guayando los pantalones Tu heavy pues un gatito, nosotros somos los leones Por eso en el VIP